La Fiscalía Regional, con sede en Puerto Vallarta, logró la vinculación al proceso de tres sujetos que el pasado 4 de septiembre habrían participado en un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la localidad de Puentecillos, en el municipio de Tomatlán. En los hechos resultaron cinco civiles lesionados, así como un elemento militar, quienes fueron trasladados a un hospital de primer contacto para recibir atención médica, donde se reportó el fallecimiento de dos masculinos civiles. Los lesionados fueron identificados como Rolando Gilberto N. de 24 años, Edgar Fernando N. de 18 y Fidel N. de 24, quienes quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público.